Muy buenas noches, ya el reloj acaba de marcar las 7 y 30 de la noche, momento oportuno, perfecto para estar con ustedes y compartir todo lo que sucede en el mundo del show business internacional y también en nuestro país. Hoy una invitada de lujo, ya tenía muchísimas ganas de conocerla, de trabajar con ella y va a estar con nosotros en esta noche, Alexandra Watzker de La Tizana. Llegas directamente de hacer ese juguito que a mí me encanta muchísimo La Tizana. Me encanta, así es. Pero qué bueno que estés ahora con nosotros en Noticias Globiz, son espectáculos, gracias por estar acá. Muchísimas gracias Ronald, para mí es un placer poder trabajar contigo el día de hoy y que además comenzamos con muy buenas noticias. Y es que esta vez vamos a anunciar el nacimiento de Río, ya que Valentina Ferrer, digamos la esposa de J Balvin, dio a conocer esta estupenda noticia. Así es, esto lo vamos a ver en lo más comentado. Allí tenemos en pantalla lo que es esta publicación, finalmente ya después de esperar nueve meses, tenemos allí pues un lindo piececito de esta hermosura que acaba de llegar al mundo y que le da alegría no solamente a Valentina, sino también a J Balvin. Compartieron esta fotografía, fue Valentina Ferrer la que a propósito del nacimiento de su primer baby, pues hace esta publicación y los comentarios, Alexandra, se descontan. Por supuesto, además ella comienza en la descripción de su fotografía, dice cuatro días del mejor amor y la verdad no lo dudamos. Qué belleza, de verdad, felicitaciones para J Balvin y también para Valentina. Bien, a usted si quiere también interactuar con nosotros, puede hacerlo a través arroba espectáculos guión bajo GB. Comenzamos ahora también haciéndoles un recorrido por el mundo de la realeza y les cuento que el Palacio de Kensington honra a la difunta Diana de Gales con una estatua de su figura en lo que sería su cumpleaños número 60. Además de eso, se reunieron sus hijos y aquí en Noticias Globovisión Espectáculos tenemos los detalles. Este primero de julio fue homenajeada a la difunta princesa Diana de Gales, quien estaría cumpliendo sus 60 años de vida. Miembros de la realeza y sus hijos estuvieron presentes en este día conmemorable. La exaltación se realizó mediante una estatua de su esbelta figura real. Sus hijos Guillermo y Enrique fueron los encargados de descubrir el velo que cubría la escultura ubicada en el Palacio de Kensington. Los herederos no emitieron ninguna declaración como se tenía previsto, sin embargo, establecieron un discurso escrito que expresa lo siguiente. Hoy, en el que habría sido el cumpleaños 60 de nuestra madre, recordamos su amor, fortaleza y personalidad, cualidades que la convirtieron en una fuerza a favor del bien alrededor del mundo, cambiando incontables vidas. Cada día deseamos que ella estuviera con nosotros y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y de su legado. Recordemos que la princesa de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París, junto a su pareja del momento, Dodi Alfayette. Y seguimos el paseo por el mundo musical y durante el showcase de Pedro Alonso, muchas personalidades del espectáculo nacional se dieron cita y acá quiero que ustedes puedan disfrutar de este siguiente material. Proyectos, programas de televisión, te vamos a poder ver en televisión, sigues entonces con redes sociales, ¿qué va a pasar con JR en lo que queda 2021? Mira, estoy en redes sociales, hay propuestas en televisión, pero la agenda como que no nos ayuda mucho, pero si estamos conectados con el podcast, estamos trabajando en presentar un web show también, estamos trabajando en estar otra vez en la radio venezolana. Por ahí me comentaron, ya me dijeron el nombre de la radio y todo, pero ¿tú lo quieres comentar ya o quieres esperar? Pasa que como tú eres mi hermano, yo te lo puedo decir en exclusiva, próximamente voy a estar en Digital FM, bueno, John Fabio, que ya trabajé con él en otra oportunidad. Me llamó nuevamente, Junior, tienes que ser parte del equipo, bueno, y ahí estoy con mucho cariño y próximamente van a escuchar en la radio. Bueno, mira, el lunes tengo el próximo lanzamiento de mi sencillo que se llama Valora y bueno, también como lo acabas de decir, participar en la banda de los fantásticos de Nacho es para mí siempre un privilegio. También actualmente Venezuela con H sinfónico que me han dado la oportunidad de poder proyectarme y decir estoy aquí y aquí seguimos. Hay mucho talento para exportar, hay mucho que hacer y estamos despiertos. Para todo este tipo de personas que sufren momentos difíciles, que pasan momentos difíciles, de verdad que es un excelente ejemplo y síganla por favor, Andreina HF, en su Instagram. Y de verdad, si quieren conocer su historia y bueno, está por ahí a la orden. Cuéntenos un poquito ya para cerrar la entrevista lo que es esta historia, ¿qué fue lo que te pasó, Andreina? Bien, eso fue cerca donde yo vivo y también cerca de la academia donde nosotros practicamos el baile. Bueno, un árbol estaba muy deteriorado y bueno, se viene el árbol, nosotros estábamos cerca y bueno, yo fui la desafortunada que bueno, quedó entre el árbol y una mesa de ping pong y bueno, quedé atrapada allí con las dos piernas. Y bueno, una de ellas no me la pudieron salvar y bueno, me la tuvieron que amputar. Bueno, Andreina, están compartiendo un GoFoundMe a través de tus redes sociales. ¿Cuál es esta red social para que pueda el público conocer tu historia? De mi Instagram, arroba Andreina HF, Andreina con Y. Ahorita los compromisos son internacionales, a finales de julio parto de la ciudad de Nueva York, voy a estar dos meses en los Estados Unidos a hacer una ira de conciertos y posiblemente vamos a dar un concierto privado con dos amigos salseros internacionales acá en la ciudad de Caracas. Bueno, tú sabes que el año pasado en diciembre me uní con JR, que por cierto está animando este evento, con JR y con Yorkie y grabamos un tema, pero bueno, vino la pandemia, vino toda la broma, pero está bien sabroso, pero quién sabe, quién sabe, cosa que yo me disfruto es este medio, yo no pudiese vivir, yo no pudiese dedicarme a otra cosa. Bueno, Ronald, y continuamos hablando de salsa y en este momento yo quisiera que seas tú quien nos diga qué tenemos en el próximo bloque. En el próximo bloque de Noticias Globo y Son Espectáculos llegan al estudio Proyecto A para decirnos y para deleitarnos con su nueva música. No se lo pierdan, ya volvemos. No se lo pierdan, ya volvemos.